Telefónica, les saludamos. Egunon Lander, don Guitorri. Egunon. Bueno, ¿qué importancia otorga el Carraquín Podemos al acto de desarme de este sábado en Bayona? Bueno, el acto de desarme es un acto que era esperado desde hace muchísimo tiempo, por lo que como tal, el hecho de que ETA se desarme es un acto de gran importancia, a falta de la también esperada disolución. Bueno, falta de saber, bueno, ya se sabe más o menos cómo va a ser la cuestión en Bayona. Bueno, falta de ver cómo va a ir progresando la semana, cómo va a culminar el día 8. Falta por ver si realmente el gobierno francés y español cumplieron su palabra de no interponerse en el camino que ya está decidido de desarmarse. Y veremos si, como todo parece, la jornada culmina y es exitosa y se realiza el desarme de manera segura, de manera verificada y sin ningún tipo de problema. ¿Tiene Lander Martínez intención de participar, acudir a Bayona? Pues de momento no he tomado la decisión al respecto de acudir. He de reconocer que tengo que pensarlo, que tengo mis dudas al respecto de cómo se ha de realizar una jornada de este tipo. Yo soy de las personas que piensan que un desarme es algo sensible, que quizás requiere discreción, que es algo que desde luego no se debe de convertir en una exhibición de armas, aunque no vaya a serlo. Y todavía no he tomado una decisión sobre si voy a estar o no. ¿Todavía no ha tomado Lander Martínez la decisión o en general en Podemos no se ha tomado la decisión de acudir? En general en Podemos, ya que yo sí acudo, acudiría a un representante de Podemos, que soy claro. ¿Para cuándo se tomará una decisión en la formación morada al respecto? No sé si tienen alguna cita, alguna reunión concreta para decidir sobre esto. Porque claro, está a la vuelta de la esquina, el sábado está ya ahí mismo. Sí, no hemos establecido la fecha, pero sí que tenemos una reunión, yo creo que mañana o pasado, para ver finalmente, bueno, pues son una serie de cuestiones al fin y al cabo las que hay que tratar, ¿no? Hay que decidir si vamos a estar, hay que decidir cuál va a ser nuestro mensaje, cuál hay que ver, también el propio día tendremos que ver, visto el resultado de lo que sucede en Bayona, cuál va a ser nuestra valoración, que a todas luces tiene minta de que será positiva, porque ya como ya he dicho antes, el hecho de que se desarme es algo muy esperado y muy importante para la sociedad vasca. Bueno, por lo tanto todavía no está decidido en Podemos, quiero decir, si acudir o no al acto de Bayona. También hay dudas sobre la participación del gobierno de Gasteiz, sobre la manera en la que el gobierno de Urcullo estará representado el sábado en el acto de la capital abortana. Lander Martínez cree que tendría que haber una representación al más alto nivel en Bayona por parte del gobierno de Gasteiz. ¿Opina lo contrario? ¿Cuál es la opinión de Lander Martínez? Bueno, pues como he dicho antes, el papel del gobierno vasco en este caso es el de ayudar a garantizar que el desarme se realice con éxito. Entonces, no me parece necesario que el gobierno vasco esté presente, no voy a ser yo quien critique que el gobierno vasco esté presente, desde luego, pero creo que el papel que tiene el gobierno vasco en este es otro. Creo que ha quedado claro que el día ocho es un papel en el que quien va a ser más protagonista son, sobre todo, la sociedad civil, sobre todo, diferentes elementos de la sociedad civil, de lo político, de lo social, de personas que han trabajado por la paz y, como he dicho, aunque no voy a ser yo quien critique al presidente del gobierno vasco, tampoco voy a ser yo quien critique su ausencia, porque creo que el papel que tiene que tener el gobierno vasco en este caso es un trabajo que es mucho más discreto, que requiere de garantizar que este proceso de desarme se lleve al final con éxito, el de garantizar que las condiciones las que se da todo este proceso se facilitan de realizar todas las relaciones tanto con el gobierno español como con el francés, como con todos los agentes, tejer ese tipo de relaciones que garanticen que esto, el día ocho tenemos por fin a una ETA desarmada. Vamos, que no cree que el Endakari y Ñugurcullu participaran en el acto del sábado. Pues si me preguntas personalmente si creo que el Endakari va a estar, yo creo que no va a estar. Más o menos las declaraciones que se han obtenido por parte del gobierno vasco han ido en ese sentido, ¿no? No parece que vaya a estar presente el gobierno vasco y lo que sí que queda la duda es si va a estar presente el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista, como partidos, como organizaciones políticas vascas que son. ¿Y apuestos? ¿Qué opinarán de Martínez? ¿Cree que acudirán, que deberían acudir? Bueno, que deberían acudir, no lo va a preguntar porque si Podemos todavía no lo ha decidido, bueno, mejor lo dejamos de lado. Pero ¿cree que PSO o PNV acudirán al acto de Bayona? ¿O entiende que tal vez...? Creo que existen posibilidades de que acudan. Creo que si tal y como parece que está siendo... Esto, al final, tiene mucho que ver con de qué manera se tejen las cosas, de qué manera se quieren escenificar y cuál es el mensaje político que se quiere dar un día tan importante, ¿no? Entonces, si las cosas se hacen con cuidado, de manera discreta, si las cosas se hacen teniendo en cuenta a todos los agentes políticos, a todos los agentes sociales, es más fácil que organizaciones como nosotros mismos o como, en otro caso, el PNV y el PSOE acaben acudiendo a Bayona. Yo creo que tampoco han... Pues sería muy raro que el PSOE y el PNV estuviesen y no podemos. Sí, claro, claro. De hecho, hombre, lo lógico sería que quien organiza un acto de este tipo aspire a que la gran mayoría social, la gran mayoría de organizaciones políticas, aspire a estar en ese lugar, ¿no? Y yo tengo constancia de que esa es su aspiración y de que se está haciendo un trabajo, bueno, como mínimo, respetuoso para que eso suceda así. Yo no sé cuál es actualmente la posición del Partido Nacionalista o del Partido Socialista, imagino que ellos tendrán aún más dudas, si cabe, que nosotros, porque, como ya sabemos, el Partido Socialista es un partido que tira, en algunos casos, del PNV y estas cuestiones son uno de esos casos, ¿no? Es uno de esos casos en los cuales yo creo que el PNV podría tenerlo bastante claro, si no fuera porque están localizando el gobierno con el Partido Socialista, y ahí probablemente acudiría, pero hay un Partido Socialista que probablemente le genere muchísimas dudas un acto de este tipo de cara al desarme y que esté tirando en cuanto, bueno, en cuanto a acudir, ¿no? Y en esa relación, pues tiene un equilibrio que se tiene que cumplir que imagino que requerirá de tiempo. Bueno, cambiando de tema, presupuestos, lo primero, una pregunta brevemente, pero un poquito filosófica, en relación con los presupuestos, ¿cree que el PNV, el PSI y el Partido Popular, como les llaman hoy en día algunos, son la troika alabasca? Pues, desde luego, yo diría que como mínimo se están comportando como la troika alabasca, entonces, se han decidido que, bueno, que ellos son quienes, los garantes, ¿no? Y esto es como se hablará un poco de ello, los garantes de la estabilidad vasca, con una serie, o unos presupuestos que plantean una serie de distribuciones económicas de cara al desarrollo social del país, que son evidentemente continuistas, que no revierten recortes, que ya han existido en nuestro sistema público, y que además tienen, por desgancia, un alto grado de utilitarismo político, en el cual el PNV se ha aprovechado, o se ha aprovechado, o ha desarrollado sus acuerdos en Euskadi, en base a una serie de negociaciones en Madrid, que tienen que ver, por un lado, con los presupuestos generales del Estado, y con lo que yo creo que va a ser un acuerdo a largo plazo con el Partido Popular para garantizarse el voto durante los cuatro años, así como para garantizarle el voto al Partido Popular durante los cuatro años en Madrid, y que tiene que ver también con algo que ya empieza a ser muy grave, que es de qué manera el PNV, en vez de reclamar lo que nos corresponde por derecho, como puede ser el hecho de que podamos ejecutar las leyes aprobadas en el Parlamento, y que se existen los recursos o nuestras competencias autonómicas, el PNV prefiere seguir mercadeando con ellas a cambio de aprobaciones de presupuestos, de tal manera que luego nos pueda vender victorias políticas, Claro, en relación con esto, Rajoy, en relación con todo esto, porque claro, de Gasteiz nos trasladamos a Madrid, Rajoy da por hecho, ha dado por hecho este fin de semana que habrá pacto con los yelzales en Madrid, en relación con los presupuestos, un extremo que niega hoy, entre otras a través de la prensa del Partido Nacionalista Vasco, ¿con cuál de las dos versiones se queda Lander Martínez? Bueno, Rajoy lo ha dejado claro, y a pesar de que el PNV lo niegue, sabemos que el PNV tiene sus diferentes perfiles, tiene perfiles que son más discretos y tiene perfiles que hablan un poquito más, y yo el sábado estuve en la tertulia con Joseba Gribar y a él le parecía lógico y normal y evidente que hubiera un acuerdo por los presupuestos en Euskadi y que ahora se estuviera hablando por los presupuestos en Madrid y que probablemente se aprobase a cambio, y así lo dijo a él, y evidente, yo creo que es un marco que no se puede negar porque todo el mundo sabe que existe y bueno, pues el PNV querrá negarlo, pero evidentemente es su papel el que tiene que hacer, ¿no? Y también quieren hacernos creer que el voto que han obtenido del Partido Popular en los presupuestos vascos es medio gratis porque el PNV pasaba por allí y no les ha puesto muchos problemas cuando en realidad lo que sucede es que tienen modelos sociales y económicos parecidos y no les cuesta nada ponerse de acuerdo. Esa es la realidad. Por cierto, telegráficamente son ya casi las ocho y media de la mañana hoy cinco activistas sociales cumplen doce días en huelga de hambre en Bilbo en contra de los recortes en el RGI en la renta de garantía de ingresos Lander Martínez y el Carrequín Podemos apoyan esta protesta, creo. Sí, por supuesto, la apoyamos intentamos ayudar en todo lo posible a los vueloristas en difundir su mensaje porque exigen una reclamación que para nosotros ha sido además básica también en cuanto al diseño de los presupuestos es revertir esos recortes del recorte del 15% que existe actualmente en la RGI lo cual es un derecho social y siempre apoyaremos a aquellas personas que están luchando por los más desfavorecidos por las personas que más lo necesitan y que han dado un paso tan valiente y tan duro como es el de ponerse en huelga de hambre es un paso final ya es definitivo es decir, es llegar a un punto extremo por lo que es un recorte extremo Y un detalle para terminar el jueves, Corrica pasa por Wilu no sé si veremos a Lander Martínez haciendo algún kilómetro Pues es probable es probable que se me vea haciendo algún kilómetro tengo que ver a ver cuál ya sabes que la agenda siempre es la que define pero a todas luces en principio mi intención es estar sí, claro Lander Martínez Secretario General del Carrequín Podemos en Arabia Vizca y busca portavoz también de la formación morada en la Cámara de las 6 Escarri Casco Torrenarte 2.8 Bye ¡Gracias! ¡Gracias!